Me gusta pensar que tengo más que una bonita corbata Estás viendo TuneCast TuneCast Hola mamacita veo que a los dos nos gustan las mismas cosas Yo Ha de ser fabuloso ser tú y poder admirarme Oye nena que se siente ver al hombre de tus sueños Si quererme está mal no querrás hacer lo correcto Me estás hablando a mi No te pierdas Johnny Bravo Johnny Bravo Todos los días por TuneCast En instantes más Tunes por TuneCast Oh cállate ya no hay nadie allá afuera perro tonto Debería confiar en su perro ¿Qué? ¿Qué quieren aquí? No se preocupe señora No vinimos a lastimarla ¿Dónde está Abel? Abel Yo no sé de quién están hablando Yo vivo sola aquí ¿Quiere darnos una respuesta que la mantendrá por aquí un poco más de tiempo? Terraman Se dice que has estado aterrorizando a toda esta pradera buscando a alguien Y lo que encontrarás aquí serán problemas Con L mayúscula Esto es lo genial de mis poderes ¿Puedo hacer las cosas ligeras como el aire o no? ¡No! ¡No! ¡Hanjado! ¡Ah! ¡No! Ya te tengo, vil serpiente Alianzas Antinaturales Lo siento, chico La vida no es justa Y en tu caso, tampoco es larga No, 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 no Así que no sabes